Bueno pues señores, yo vengo, tomé un carro y me dejó en otro lado, entonces el señor me dijo, no, mira por aquí, por allá y tomas el 13 Sur, que es el que me va a ir a dejar. El 13 Sur es el que me va a ir a dejar más o menos donde vive mi hermana, pero yo ya he venido por aquí, entonces más o menos ya me ubico. Entonces lo que quise hacer es venirme caminando, venirme caminando por aquí por las calles e ir preguntando, ir preguntando más o menos la dirección. La dirección sí me la sé, pero hay un altar, hay un altar que es de la Santa Muerte, entonces es más conocido como el altar de la Santa Muerte. Este carro se va a ir, es el carro de la 13 Sur, ese es el 13 Sur, entonces, pero yo quise venir caminando, este, no sé, me dieron ganas de caminar y me vine caminando. Para ir viendo, para ir preguntando, la gente, la gente muy, muy padre aquí, te dan direcciones, bueno, de cualquier lado, ¿verdad? Pero o sea, es algo, es algo bien bonito porque allá en el otro lado, este, cuando uno quiere saber algo, no puedes, a veces que no hablas inglés y no, no, no sabes, no sabes cómo preguntar. O aparte de eso, vas a algún lado y se te antoja algo y por el hecho de no saber hablar inglés, te quedas simplemente con las ganas de comer de aquello, entonces, este, aquí me siento, bueno, estoy en mi tierra, ¿verdad? Aquí es donde uno puede pedir cualquier cosa, un ride tal vez, este, algún jugo, de todo, ¿me entiendes? Y aquí es otro rollo. Vengo caminando, este, me vine en el carro de pasaje, como van a ver en los videos, me vine en el carro de pasaje y miren, yo soy sencillo, siempre lo he sido, la verdad. No me gusta andar presumiendo, no me gusta andar, este, creyéndome más que los demás, soy de rancho, como lo he dicho, y pues nada, yo me vine nada más con dos mudas de ropa, y este, y pues las demás, las demás ropas que yo tenía allá, la mandé con cajas, en cajas la mandé, entonces, ahorita este, algo así, sencillo. Sencillo, miren, mi ropa de trabajo que tenía allá, sucia, o sea, pintada, mi camisa un poco sucia, pero no importa, aquí voy, yo sé que yo puedo llegar a una tienda y me compro ropa, ¿verdad? Pero, pues no es el caso, ahorita venimos, este, a visitar a la familia, este, pues a lo mejor no le trae uno, así que, ah, que las cosas, verdad, de gran cosa, y eso, pero lo importante es que regresó uno, regresa uno a ver a la familia. Este, este, es algo muy bonito, ¿verdad? Porque, pues a lo mejor tiene años que ellos tampoco no me miran a mí, y me van a volver a ver, porque vengo a visitarlos, contento, ya sabe, y este. Y, pues, nada, aquí seguimos en la, en la caminata, en un solecito bien bueno, bien rico. Bueno, ahorita voy a llegar a descansar, echarme un baño, porque así estoy, estoy bien sudado, pero, así es aquí, señores, así tenemos que andar, sencillo, que si hay gente apestosa, no importa, con agua se me quita, lo sucio con agua se me quita, pero la ignorancia jamás se te va a quitar, ¿sí o no? Bueno, así que, adelante, señores, un saludo para todos los que vayan a ver, para Zongulica, Estrella Solís, René Escobar, y para todos los que están ahí, al pendiente del canal, un saludo para ellos. Me dijeron que donde está el Yepas, a la izquierda, ahí está el Yepas, entonces, vamos a caminar hacia allá, y, y vamos a encontrar a la Santa Muerte por ahí, una vez estando yo en la Santa Muerte, ahí donde está el altar. Me hace cuenta que ya llegué a la casa, porque ya pasé el camino, ya me lo sé. Bueno, pues, cuídense mucho, saludos.